¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue uno de los imperios más grandes de nuestro continente y desarrolló una estrategia de cargos políticos para poder gobernar este gran territorio. En esta clase conoceremos la organización política del Tahuantinsuyo y tenemos que empezar hablando del Inca Pachacútec. El conocido como el Inca Organizador, ¿no? Inca Organizador, recuerda, el Inca Organizador es Pachacútec. ¿Y por qué? Varios motivos. Primero, diseña la estrategia para la derrota de los chancas. Recuerda tú que los chancas van a ser un pueblo guerrero, un pueblo militar que se enfrentó a los incas, no se sometió a los incas, se enfrentan a los incas deteniendo su expansión. Para los incas va a ser fundamental que venzan a los chancas para que comience su extensión territorial. Los chancas van a ser derrotados justamente por la estrategia que diseña el Inca Pachacútec. Además, también divide el territorio del Tahuantinsuyo en los famosos cuatro suyos, cada uno de esos territorios caracterizados por la producción que tenía, ¿no? Este sistema de división de los cuatro suyos también fue una organización del Inca Pachacútec y además él diseña la estructura política del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, como podemos ver en el mapa, era un territorio muy extenso, no recorría gran parte de América del Sur y para poder gobernar todo este territorio, el Inca Pachacútec va a diseñar cargos políticos que le permitían ejercer un gobierno al Inca en toda la extensión de lo que fue el imperio del Tahuantinsuyo. Recuerda entonces, el Inca Pachacútec, Inca organizador, diseña la estrategia para derrotar a los chancas, divide el territorio del imperio en los cuatro suyos y además diseña la organización política del Tahuantinsuyo. Justamente vamos a ver ahora cómo estaba conformada la organización política, los niveles políticos en el Tahuantinsuyo que permitían al Inca desarrollar un gobierno en este gran territorio y el primero quien encabezaba la pirámide justamente el Inca, no el Inca, autoridad máxima, dirigía un gobierno absoluto y teocrático y te voy a decir por qué absoluto y teocrático. Absoluto porque todo el poder recaía en él, nadie estaba por encima del Inca, nadie podía tomar una opinión o decisión si el Inca no la no la aceptaba. Autoridad máxima dirigía un gobierno absoluto, ok? No había ningún régimen que esté por encima ni al nivel del Inca. Y teocrático por qué? Porque recuerda que el Inca representaba para el pueblo el hijo del Dios Sol. Por eso se le reconocía como gobernante. Aquí también se aplicaba la teocracia. El Inca representaba para el pueblo el hijo del Dios Sol. El Dios Sol era el Dios más importante, no? Por eso es que el gobierno del Inca era un gobierno absoluto y teocrático. El Inca máxima autoridad dirigió un gobierno absoluto y teocrático y representaba para el pueblo el hijo del Dios Sol. Por eso justamente es que era elegido como emperador, como gobernante. Entonces, en la cúspide de la pirámide política estaba el Inca, quien tenía el control total de todos los poderes del Tahuantinsuyo. En segundo lugar estaba el Auqui, hijo del Inca, príncipe heredero. Se preparaba para ser Inca, ok? El Auqui era el... El Inca elegía a su reemplazo en vida. El Inca elegía a quien lo iba a reemplazar cuando estaba vivo. Es decir, esto era un sistema de herencia, no? El trono era hereditario. Pasaba de padre a hijo y el Auqui se preparaba para ser Inca. Gobernaba junto a su padre. Dirigía a los ejércitos en representación de su padre. Ya no... El Inca ya no iba a la guerra. Para eso estaba el Auqui. El Inca elegía al Auqui, a uno de sus hijos, y gobernaba junto a él y se iba preparando para después ser Inca. Ahora, el Auqui también podía ser reemplazado si el Inca así lo decidía. Si el Inca veía que este Auqui no daba la talla, lo reemplazaba por otro de sus hijos. Auqui, príncipe heredero, hijo del Inca, dirigía a los ejércitos en representación de su padre y también podía ser reemplazado si el Inca lo veía así correcto, no? Entonces, en segundo lugar estaba el Auqui. En tercer lugar, en la organización política del Tahuantinsuyo estaba el Camachic o Tahuantinsuyo Camachic, Consejo Imperial, formado por representantes de los cuatro suyos. Su objetivo era el desarrollo común de todo el imperio, no? Se reunían de manera cíclica con el Inca. Cada cierto tiempo se convocaba al Camachic o Tahuantinsuyo Camachic, este consejo que estaba formado por representantes de cada uno de los suyos, por representantes de los cuatro suyos. Se reunían con el Inca para ver el desarrollo común de todas las tierras del imperio. La finalidad de este Tahuantinsuyo Camachic es que el imperio tenga un desarrollo paralelo, que todos los pueblos puedan desarrollarse de manera paralela. Era muy importante el Tahuantinsuyo Camachic, no? El Camachic era el consejo imperial que se encargaba del desarrollo simultáneo del pueblo. El Inca ya no podía ir a todas las regiones del Tahuantinsuyo porque el inca del Tahuantinsuyo era demasiado grande. Para eso estaba el Camachic que le informaba al Inca las ocurrencias y también se encargaban del desarrollo simultáneo de las tierras del Tahuantinsuyo. En cuarto lugar, el Apunchic. Apunchic, jefe militar de una región, coordinaba las guerras y las invasiones y las coordinaba directamente con el Auqui. Recuerda que el Auqui dirigía los ejércitos en representación de su padre, el Inca. Entonces el Apunchic coordinaba las guerras y las invasiones con el Auqui. Recuerda que el Tahuantinsuyo llegó a ser un imperio tan grande por las guerras y las invasiones. Sometió a los Chancas, no? También van a someter a los Chincha, a los Chachapoyas. Todo esto era causado por guerras e invasiones. Llegó un momento en que los pueblos ya ni siquiera se enfrentaban a los Incas. Simplemente se sometían porque los Incas cuando a un pueblo se les enfrentaban arrasaban con ese pueblo. Por eso es que muchos pueblos durante la época del Tahuantinsuyo van a preferir someterse a los para no desaparecer. Entonces el Apunchic, muy importante, jefe militar de una región que coordinaba con el Auqui las guerras y las invasiones. Ese es el cuarto lugar. En quinto lugar estaba el Tukuiricuy o Tukuiricuy y este va a ser muy importante. El Tukuiricuy o Tukuiricuy, ojos del Inca, supervisor del imperio. Su nombre significaba el que todo lo ve. Su finalidad era hacer cumplir las órdenes del Inca. El Tukuiricuy era el que recorría el territorio del Tahuantinsuyo. Este era el visitador del Inca, el enviado del Inca. Recorría todo el Tahuantinsuyo haciendo cumplir las órdenes del Inca. Era de mucha confianza. El Inca, el Tukuiricuy era un personaje de mucha confianza para el Inca porque representaba a la presencia del Inca mismo. Ojos del Inca, supervisor del imperio. Su nombre significa el que todo lo ve. Su función era hacer cumplir las órdenes del Inca. Y el Curaca, ponga atención, jefe del pueblo en tiempo de paz. Cuando no estaban en guerra, cuando no había invasión, cuando no había conflictos militares, el que dirigía el pueblo era el Curaca, jefe del pueblo en tiempo de paz, organizaba el trabajo colectivo y también la recaudación de tributos. Organizaba el trabajo colectivo y también la recaudación de tributos y también representaba una especie de representante de los dioses. Cuando no había guerras, no había invasiones, el Curaca dirigía el pueblo y también era una especie de representante de los dioses. Esta va a ser la orgánica política del Tahuantinsuyo. El Inca, el Auqui, el Camachic, el Apunchic, el Tucuiricuy y el Curaca. De esta manera el Inca, Pachacútec, diseñó esta orgánica política para poder ejercer un buen control sobre las tierras que formaban el Tahuantinsuyo. Y un punto aparte merece la mención de los Chasquis. Eran los mensajeros del imperio, sistema de mensajería a cargo del imperio. Recuerda que los Chasquis trabajaban de manera escalonada. El que salía del Cusco, por ejemplo, no llegaba a Trujillo. Se iban reemplazando, se iban pasando los mensajes para que de esta manera puedan llegar en bienestar, en buen estado. El mensajero Inca era el Chasquis que cargaba siempre estos elementos. El Kepi era el bolso donde llevaban sus provisiones y también algunas encomiendas. No solamente llevaban mensajes, también llevaban algunas encomiendas pequeñas que estaban en el Kepi. El Uncu, que era la vestimenta clásica de los Chasquis y los Kipus, que son estas cuerdas, donde estaban los mensajes. Según la cantidad de nudos y la forma de los nudos, se sabía qué mensaje llevaban y solamente lo podían interpretar ellos mismos. Estos van a ser los Chasquis, los mensajeros en el Tahuantinsuyo. Si hay preguntas, pueden realizarlas.